En el universo apareció maravillosamente esa criatura llamada hombre. Rodeado de bichos enormes y feroces, es aún más maravilloso que haya logrado sobrevivir. Gracias a su inteligencia superior, el bicho humano pudo llegar a vencerlo todo. ¡Aaah! ¡Aaah! O casi todo. ¡Aaah! 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 Los mayores obstáculos han resultado ser el propio hombre y un algo invisible, contra lo cual no servía en ninguna de sus armas. ¿Eh? ¡Aaah! 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 La enfermedad. ¡Vamos! Como no podía ver a su enemigo, creyó era un espíritu maligno, una fuerza desconocida y terrible, e inventó un remedio, la magia. Así, el primer médico en la historia fue el brujo, el único capaz de hablar con los espíritus. ¡Burundanga! ¡Mondongo! Y que estos le respondieran. ¡Burundanga ama malanga! ¡Mucha malanga! ¡Malanga! ¡Mondongo! 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 Tratar con los espíritus siempre ha sido un buen negocio. ¡Mondongo! 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 Y le damos algo, para que olvide el dolor. La medicina del brujo, ¿quién no la ha usado alguna vez? Esta medicina ni cierra una herida, ni evita las enfermedades, pero ayuda a tranquilizar al doyente. El brujo no curaba, no, no existen espíritus malignos. El brujo solo podía expulsar el temor y el desaliento. Hoy, el hombre no es un cavernícola. No cree en espíritus, ni en males de ojos, sino en bacterias y virus. No cree en la magia, sino en la ciencia. Cuando el hombre se enferma, no busca a un brujo. Va al médico. Noamine la magia, sino en fishes. La magia, sino en la mil Irene. que acione por unование. La magia, sino eniascom. Gracias por ver el video.